¿Quién? 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 ¿Quién se va a lucir y quién se va a adornar llevándote a su lado? ¿Quién? 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 ¿Quién te va a mentir jurándote de amar como yo te he amado? ¿Quién buscará tantas palabras bonitas para escuchar lo que tú necesitas? Parece que hoy va el feliz embustero que quiere ser el último y no el primero ¿Quién? 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 ¿Quién te va a adornar? ¿Quién? ¿Quién quiere arrancar de tu alma mis recuerdos? ¿Quién va a preguntar cómo pudiste dar tus bellotas a un cerdo? Yo sé que el séptimo día de febrero lleva marcado con amor verdadero Iba por ahí agradeciendo la gloria de estar en esa página de tu historia ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién? 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 Tú sabes quién